¿Qué tal? Muy buenos días. Ha sido gracias a los estados bisagra. Los estados, Clavia, aquellos de los que dependía la victoria de uno u otro candidato, se han decantado por Barack Obama, aunque menos que hace cuatro años. Ana, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ayogua, fundamentalmente Ohio, con 18 votos electorales. La Comisión Europea presenta hoy sus previsiones macroeconómicas para la Unión y la Eurozona hasta 2014. Los datos aparecen a menos de 48 horas del inicio de la campaña electoral en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, viaja hoy a Bruselas. Gracias, Diego. Poco después de las siete y media de la mañana, hora española, llegaba uno de los momentos más esperados de la jornada electoral. Barack Obama subía al escenario del Centro de Convenciones de Chicago, acompañado por su familia, y pronunciaba su primer discurso tras ser reelegido presidente de los Estados Unidos. Siguiendo sus palabras ha estado el enviado especial de Televisión Española, Lorenzo Milá. En titulares, Lorenzo, ¿cuáles nos ha dejado este discurso? Vuelvo a la Casa Blanca más determinado, más inspirado. Gracias a Paul Ryan por todo el... En Washington, los republicanos siguen con mayoría en la Cámara Baja como estaba previsto y los demócratas mantienen el control del... En un hotel de Madrid, norteamericanos y españoles han seguido el escrutinio de las elecciones presidenciales en una fiesta convocada por la Embajada de Estados Unidos. Se cumplen ya cuarenta... Gracias, Álvaro. Precisamente seguimos hablando de reacciones a la victoria de Obama. También han llegado desde Alemania. El primero en pronunciarse ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel García Berlín, que ha dicho... Gracias, Tamara. Faltan dos días para que empiece de forma oficial la campaña electoral de las autonómicas catalanas. Y hoy el presidente de la Generalitat viaja a Bruselas para pronunciar una conferencia sobre el futuro de Cataluña. Allí volvemos, Álvaro. Según algunos diarios, en el recinto Madrid-Zarena había 23.000 personas la noche de la tragedia. Es más del doble... Acabamos mañana a las seis y media. Volvemos con más información aquí, en el telediario matinal. Gracias por acompañarnos. Acaba aquí este telediario matinal especial por las elecciones presidenciales en Estados Unidos, a las que hemos dedicado buena parte de nuestro tiempo, como suponemos que también van a hacer a partir de estos momentos nuestros compañeros de los desayunos de Televisión Española. Con ellos les dejamos.